¡Suscríbete al canal! Mira, voy a intentar arreglarlo por todos los medios y bueno, os explico un poco la historia, vamos a ver Hay un tesoro que es el tesoro de todos los tesoros, puedo así decirlo ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchos piratas han querido lo que es ese tesoro ¿Y qué es lo que ha pasado? Solo uno lo ha conseguido y se llama ¿Quién? Freckles Bueno, yo ahí disparando lo que es un cañón, como es algo habitual, pero bueno Entonces, ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, como ese pirata tenía ese tesoro, lo tenía todo, poder, riqueza, etc. ¿Qué es lo que pasa? Abandonó a su tripulación, abandonó todo ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que al final se quedó solo y solitario Pero cuidado, Freckles y la banana dorada, porque era el tesoro más importante ¿Qué pasó? Pues que la banana desaparecieron misteriosamente Pero cuentan las leyendas que hay una espada que si lo llega a poseer alguien puede liberar lo que es a Freckles Entonces, pues, pues esto es lo que es el juego, nada más Entonces, a ver, está gratuito para PlayStation 4, no tiene multiplayer O sea que ahí tenemos lo que es esa, ¿Cómo se dice? Esa diferencia, pues así decirlo Y bueno, estoy cogiendo lo que son así monedas Y bueno, a ver, ¿Qué puedo decir así gráficamente? Bueno, no está mal, no está mal, no está mal Not bad, not bad, not bad, ¿Vale? O sea, no es que sea aquí un juegazo que digamos Dios mío, son los mejores gráficos que he visto en la FAD de la Tierra Pero oye, algo es algo, ¿No? A ver, ¿Puedo hablar? Largo, merluzo, esta taberna es para piratas de verdad Vale, o sea, bueno, el juego está en español Y está en, eh... O sea, está en español y en inglés, ¿De acuerdo? O sea, que más que nada para que lo sepáis A ver, ¿Puedo lanzarte? ¿Y si te dan zoomelo? Mira ¡Toma! ¡Ostras, chaval! Bueno, pues no está mal, a ver, vamos a ver ¿Qué más encontramos? Mira Yo, ho, ho, soy un gran pirata, soy La, 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 la Mola, mola, no está mal A ver, ¿Qué te pasa a ti, compañera? Demonios, esos malditos pollos van a acabar conmigo Se han vuelto a escapar y con este condenado Garfio No puedo alcanzarlos Ayúdame, cielo Vale, o sea, se te han escapado unas gallinas Vale, o sea, yo creo que esto es un poco aventura gráfica O una cosa así, ¿Eh? O sea, tampoco Y a ver, ¿Qué pasa contigo? Hola, Flynn, te veo bien, muchacho ¡Juas, juas! Deberías ir al puerto a hablar con Jory Vino hasta mañana y parece que lleva buscándote todo el día Vaya, creo que se me dan bien las voces Pero tampoco quiero forzar la garganta Que aunque tenga, aunque se me oiga bien la garganta Pero todavía la tengo ahí un poquito como fastidiada, ¿Sabes? Entonces tampoco quiero aquí, ¿Sabéis? Uy, ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Interesante! O sea, hay monedas, ¿No? A ver, no puedo entrar en las casas Muy bien, muy bien O sea, me encanta el concepto O sea, muy bien, muy bien O sea, no puedo entrar en casas Perfecto Bueno, pues nada A ver, así, así O sea Yo creo que las monedas servirán para comprar algo No sé Pero a mí lo que me hace gracia es Destrozo la hierba Y en la hierba aparece Monedas Bien, 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 bien O sea, buen concepto Buen concepto Buen concepto Y a ver, ¿Esto qué es? ¿Una botella de ron? ¿Y yo qué hago con botellas de ron, tío? A lo mejor lo utilizaré para comerciar Vale, muy bien Me encanta el concepto de casa Que no hay nada, ¿Eh? Muy bien, muy bien Bravo, bravo A ver, ¿Puedo subir? Vamos, a ver Subo, subo Y espero que os oiga bien, ¿Eh, chicos? A ver, ahí Ahí Eh, ¿Puedo subir? Vale, ¿Y aquí qué pasa? No, aquí nada Aquí no pasa nada A ver Se ha escapado unos pollos Pero claro, ¿Dónde consigo yo pollos? Bueno, y aquí la hierba crece, vamos A raudales, ¿Eh? O sea, la hierba, vamos Y los objetos también vuelven a crecer Vale, perfecto O sea, me los había cargado Y ya como que Vuelven Uy, ¿Qué es eso? ¿Qué son? ¿Son puerros? O sea, me atacan puerros, tío Usted, venga, venga Venga usted para acá Gallina, venga Oh, mira, soy de Zelda ¡Bueh! Madre mía, tío Vamos a ver Pues nada, vamos a llevar las gallinas Al este, no sé Yo creo que sean como Misiones secundarias O una cosa así A ver A ver, venga usted para acá A ver Lanzar ¡Woop! Eh, ¿Hola? Trofeo ganado Feathers ¿Y qué pasa? A ver, ¿Qué ocurre? A ver O sea, tú quieres las gallinas Pero Acabo de lanzar una gallina Y la gallina explotó Y me ha dado un trofeo Bien, bien Buen concepto Y yo solo quería probar este juego A ver qué tal era Tal, etcétera Bueno, vamos a ver Mira, ahí hay otro pollo Pollo, 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 pollo Pollo, venga usted para acá ¡Espale! Venga Me encanta cómo camina el personaje Es como Venga Soy un pirata Novato Sí, señor ¡Ay, Dios mío! A ver, venga Uy, qué pena que no pueda A ver, ¿Lo puedo soltar? Ahí está, venga Ahí tienes una gallina Aún no están todas en el corral Pero ¿Cuántas gallinas quieres tú? ¿Trescientas? ¿Novecientas? ¿Mil? ¿Dos mil? Pero bueno ¡Ostras! Bueno, los diseños O sea, vamos a ver Gráficamente, a ver No está mal No está mal O sea, es un juego Pues oye Pues pasable O sea, está bastante bien Pero ¿Dónde puede haber más gallinas? Ah, mira Eh, espera No, no Estos son rocas Digo, sí, hombre Estos son gallinas Digo, ya, Juanjo Vamos Ya, imagínate Bueno, las texturas de algunas cosas Oye Da mucho que desear, eh Pero bueno, a ver Tampoco vamos a decirle Oye, no sé A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver ¡Oh, ratas! ¡No! Son camperos ¡Oh, Dios mío! Es tú Gallina Venga usted para acá Venga usted para acá Venga, venga O sea, no están todas ¿Y qué necesitamos? A ver Yo mi pregunta es Tengo algún mapa Algún Alguna cosilla No, ¿verdad? No No puedo ni saltar, eh Bien, 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 bien Y me encanta como coge El tío la gallina O sea Guay, 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 guay No sé A ver Pues vengo aquí Y la suelto ¡Hala! Ya está A ver Aún no están todas en el corral Pero ¿cuántas quieres tú de gallina? ¿Tú? Compañera A ver Vamos a ver ¿Dónde puede haber? Y bueno Y bueno, hay más ron Que no sé para qué quiero Venga No, no puedo disparar A ver, venga Vamos al muelle A hablar con este tío Más botellas de ron, tío ¿Qué voy con esto? Eh, ¿qué ha pasado? Ah, o sea No sé nadar Genial Genial, tío Genial, genial Genial O sea, guay O sea, no sé nadar Muy buena Sí, señor A ver A hablar Ahoy, Flynn ¿Sigues empeñándose a ir en busca de la isla del Capitán Freckles? Ha llegado a mis oídos algo de información Que podría suerte de utilidad Pero no oigo el tintineo de las monedas Hmm Hagamos un trato La última vez que estuve aquí Perdí mi preciado huevo de dragón En una partida de cocobolos contra silver Es un tesoro muy preciado Para mí, quiero recuperarlo Sé que guarda sus tesoros en la cueva Si me traes de vuelta el huevo de dragón Te contaré lo que sé Vale, o sea, a ver Tenemos Eh, a ver A ver, deja que me guíe un poco A ver, ¿puedo entrar por aquí? No, no puedo entrar Oh, qué guay Me mola O sea, primero No sé nadar Voy a la caza de unos pollos Muy bien Y a ver ¿Y esto qué me da? Ah, vale El ron me da vida Un poco raro Y extraño, la verdad Vamos a ver Es que macho Voy más rápido Andando que a otra cosa A ver, ¿y esto? ¿Puedo usarlo? ¿Lol? ¿Qué chú? Me acabo de cargar una cosa por ahí Y ya está Pues vale O sea, bueno Voy a intentar irlo más rápido Con esto De la caza de las gallinas La verdad Y es que, a ver No tengo ningún mapa No tengo nada, ¿no? O sea, me tengo que guiar Por mi intuición Vale O sea, un poco ahí Mal Vamos a ver A ver, a ver, a ver Un ancla Sac Como bien dice No sé nadar Vale, bien ¿Y eso? ¿Un tesoro? Usar Ostras, que de monedas, tío Pero claro El problema es que no sé nadar Vale, hop Vale Vale, hop Vale, hop Venga, tío Si he estado cerca O sea Me está usted tomando el pelo, ¿verdad? Sí, me está usted tomando el pelo Venga, anda Hasta luego, Lucas Hasta luego, Mari Carmen A ver Encontremos los pollos de una vez Yo sé En plan A lo de Legend of Zelda No lo sé Venga, más mole O sea ¿Y la hierba? Crece en monedas Vale, genial Genial Ya está Vamos O sea Otro juego Puedo haber regalado Pero este No sé No sé qué pensar No sé qué pensar Pero bueno Ay, señor Lleva de pronto Vamos a ver Hop Hop Pero Ahí te he visto Hop A ver En la cueva Yo creo que tiene que ser Esa cueva No, a ver No llego Dios mío Dios mío Qué rocas Más Más cutres Qué rocas Qué gráficos de rocas Madre mía Tío A ver Veamos 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 Juanjo Piensa un poco Piensa un poco A ver A ver A ver Cómo puedo yo Subir hasta ahí arriba Vale Vamos a ver Ah, mira Ahí hay Ron Pues mira Me cojo yo el Ron Ahí está Perfecto Muy bien Juanjo Muy bien Ahí Y Ale Hop Venga, hombre Tío No te creo No te creo No te creo Que Yo no me creo Que mi personaje Sea tan Algo que no llegue Ahora sí llegas Ahora sí llegas Jodío Ahora sí llegas Mira Pero, 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 pero Pero sí le da saltar Le da saltar, tío O sea Qué clase de controles son estos Por favor Qué clase de controles son estos Venga Ya, ho, ho Venga Ahí, salta Salta Bien Salta Bien Ahora, salta Bien Ahora, salta Bien Macho O sea ¿Esto qué es? Otro tesoro Venga, va A ver Venga, monedas Monedas Monedas, monedas Monedas, monedas Monedas A ver ¿Qué tenemos por aquí? Uh ¿En serio, tío? Wap 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 Vale, a ver ¿Aquí qué tenemos? Unos puerros Vamos a dejar los puerros A ver, dice Pulsa X Para saltar Ah, muy bien Gracias Tenía mis dudas Ven aquí, pollo Ya te tengo, pollo Ja, 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 ja Ja, ja, ja Esperemos que sean Todas las gallinas De la chica esta A ver O sea Vale Pero acabo de hacer La mayor estupidez O sea He dado una vuelta Al rodeo O sea Que guay Guay, 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 guay A ver Soltar Boom A ver tú Gracias, Flynn No sé qué haría Sin ti Toma Algo de comer Que aún tienes que crecer Ha recibido Pastel Vale ¿Y cómo me lo como? ¿Y qué hago con el pastel? O sea Trafico con el pastel, ¿no? ¿O qué pasa? No me lo puedo comer No lo entiendo, tío No lo estoy entendiendo O sea, a ver Salta Eh, salta Eh, salta Bien Ahora, salta Bien Bien Bueno, mira Vamos a entrar en la cueva A ver qué tal Bueno, el vídeo se me está haciendo Está muy oscuro Necesitas algo para iluminar ¿Y qué me llevo? O sea, ¿qué quieres que te haga, tío? O sea, a ver A ver, ¿qué quieres? Es que no lo estoy entendiendo, tío O sea What the fuck is that? What the hell A ver, venga Más monedas Rocky Gardener Bueno, tengo que mirar Yo creo que voy a mirar los trofeos Porque otra cosa no sé Ey, ¿esto qué es? ¿Suena una manzana? No sé A ver Dime Tú ¿Buscas al viejo sirper? Hace años que no le veo Juás, juás Debe de estar en la taberna Nunca la dejas sin vigilancia Ya, pero el problema es que no puedo entrar en la taberna ¿Sabes? Es que no puedo entrar Solo verdaderos piratas, ¿ves? El huevo de dragón Se lo gané a ese buitre de Johnny En una partida de cocobolos Lo guardé en un sitio secreto Un lugar tan oscuro Que ni la luz del día se atreve a entrar Ja, y al menos tú Que ni siquiera sabes nadar Melón Joder, macho Pues ¿Esto qué es, tío? O sea ¿Qué clase de...? No sé No sé cómo llamarlo A ver Hace buen día para navegar Ya, pero el problema es que yo no puedo navegar Porque no sé navegar ¿Sabes? O sea No puedo navegar Porque no puedo ¿Sabes? No tengo esa capacidad de ¿Y qué hago con mi pastel? O sea A ver ¿Qué hago? O sea No puedo entrar en casas Muy bien Empezamos bien O sea Lo único que puedo hacer es ir a esto de Ron Y a tomar viento fresco Mira ¡Bum! ¡Bum! Ya tengo Ron ¡Hala! Venga Pero de alguna manera tengo que entrar aquí, ¿no? ¿No puedo sobornar al tío con el pastel? Es que no sé, tío No... No llego a entender No sé Es que en serio Sigo sin entender lo del... Lo del pastel O sea Me da un pastel así Y digo Bueno, vale ¿Y qué hago con el pastel? O sea Lo... No sé, tío Yo... Yo es algo que no estoy entendiendo O sea A lo mejor debe ser que no... Que mi capacidad comprensiva del juego No... No me está permitiendo entender Es que me muero, tío O sea No lo entiendo O sea Yo ahí no llego O sea ¿Cómo queréis? Que yo llegue hasta allí Si no puedo Ya está Ya se acabó el juego Joder Qué rápido Qué rápido se me ha hecho el juego, eh Tío Vamos Uf Uf Qué juego, tío Uf Qué juego Vamos No me lo estoy creyendo ni yo, tío Pedazo juego Pero vamos Wow Wow Es que en serio, tío Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Soy... Yo creo que soy El peor pirata Ya está El peor pirata Punto Se acabó Ala Y que no sé nadar Pero, tío ¿Por qué no me enseñas a nadar? ¿Hubiera molado? Sí Me enseñaba a nadar, tío Es que no lo entiendo Y venga Y más monedas Y más monedas Y más monedas Es que yo no sé qué hacer con tantas monedas O sea En algún sitio tengo que ir, tío Dice Necesitas algo Pero el qué ¿El qué? O sea Necesito una antorcha ¿Y dónde consigo yo la antorcha? O sea, ¿qué hago? ¿Talos árboles? Que no me importa Yo talo árboles Y ala Tomar viento fresco Pero vamos Yo creí que iba a ser así Más divertido El juego Tal Pues para mí que no, eh Para mí Que no Lo siento Pero no No me está convenciendo mucho La verdad A ver No puedo entrar en mi casa Tampoco Es que no puedo entrar en ningún sitio O sea ¿Y ahora qué hago yo? ¿Sabes? O sea, ¿qué hago yo? Decirme ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Madre mía Que pedazos altos Pega el personaje Venga, hombre, tío No te creo No te creo O sea Es que Madre mía Que rocas, tío O sea Yo he visto estos gráficos En Playstation 1 Fíjate Bueno, en Play 2 Play 2 Play 2 Mejor dicho, Play 2 Pero, pero, tío Pero, pero, tío Tú A ver, tío Tú eres tonto O es que te fotocopias Hojas en blanco, tío ¿No sabes saltar? Es que Madre mía, señores Ahora sí Ahora sí Vale ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿O nada? ¿Aquí he hecho o nada? El Mindundi El Mindundi he hecho, tío Buah O sea Esto es impresionante De verdad Venga, más Ron Que yo no quiero tanto Ron ya O sea, ya Vamos Esto ya es de Masie Y bueno Voy a intentar hablar con el Tipo este O yo qué sé Pero vamos Es que no puedo hacer nada O sea Es que no puedo hacer nada A ver Aún no tienes el huevo de dragón Pero voy a averiguar algo Hablando con la gente Del pueblo Pero si ya lo estoy haciendo Sotarugo Es que, macho O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Me suicido? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va la vaina? Es que ya no puedo hacer nada, tío O sea, ¿qué puedo hacer? Así Así puedo dar vueltas Como un tonto Ya está Pero, ¿qué pasa? Hace buen día para navegar Ya O sea, tú Tú solo me dices el mismo mensaje Mira O sea, lo que te digo Mira Tus pollos Fuera Tus pollos Mira Fuera Fuera Ahora Ya está Tomar viento fresco Mira, soy rebelde ¡Bum! Fuera los pollos Ahora, venga Fuera Es que en serio No puedo entrar a ninguna casa Nada Mira, hombre Al menos Ese farolillo me costó Un farolillo me costó un ojo de la cara ¿Jugas? ¿Jugas? El código operativo me impide darte la cambie de nada ¡Qué hambre! Pero, tío Un farolillo Oh Ahora me has dado un farolillo, tío O sea Madre mía, tío Bueno, pues ya está Mira, yo creo que lo voy a dejar, chicos Ya está, ya está Ya está Voy a salir Voy a salir Pero mira Con honra Con honra Con honra O sea O sea El juego ¿Qué os puedo decir, chicos? O sea No sé A ver Voy a ver los trofeos Corta 100 de césped Mata una gallina Ten 100 monedas Mata 5 pollos Encuentra autoten Mata al traidor Durante 20 veces Ten 250 monedas Dime No me digas Tiene trofeo platino Bueno, mira Yo Lo siento Pero Yo dije Mira Creí que va a ser divertido el juego Pero para nada Lo siento Pero lo voy a eliminar Lo siento Así que Espero que os haya encantado Al menos este vídeo Por lo menos lo hemos intentado Lo hemos probado Y lo que digo siempre Comentad, suscribíos, dadme a gustos favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos Así que Arr, marineros Adiós